¡Atletas del Exatron listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Batalla entre Meli y Yamilet! Hay que decirlo, ninguna corre peligro porque sus porcentajes están lo suficientemente elevados como para no ir a eliminación. Las que se están llevando en este momento a la peor parte son Alejandra Lara por los famosos y Michel Terán por los contendientes de todos modos. Aún queda mucho por escribir en este miércoles de sentencia miércoles inédito en Exatron, Estados Unidos. Y Yamilet sube a lo más alto del circuito, va a descender a empujar el tren, sacando una ventaja importante a Melanie Zinkimani. Demi que está apoyando a Meli. Ya están llegando a la zona del vehículo, se le olvidaba alar la soga a Zinkimani, y no a la Dominicana de Nueva York, que es que ya va a colocar los cubos. ¡Venga, Mel! La pasada anterior, Mertel demostró una puntería impresionante, pero no solo la puntería, sino a la hora de colocar los cubos fue mucho más rápido que su rival, el Massa. A colocar ahora las pelotas en la zona de tiro, y ahí está Yamilet por el primer tiro. Falla a Meli. ¡Venga, venga, va! Nada para Yamilet, Melanie. Ya cae uno para Melanie. Caen dos para Melanie. Zinkimani de 3-3, de 4-4, perfecta. De 5-5, de 6-6. Por poco la perfección para Melanie Zinkimani, pero tiene tiempo suficiente. ¡Ahí está! Zinkimani con la victoria. Inicio. Impresionante para los contendientes. 2-0 su tiempo. 1'32. Atletas del Exatron, ¿listos? 3, 2, 1. Segunda ronda de emparejamientos. Ambos equipos están a 7 puntos de la victoria. De garantizar la defensa de sus chicas. Y veremos cómo les veis ahí, Vidal. Recuerden que en el último circuito sufrió un golpe. Fue llevado a la clínica para realizarse unos exámenes. Nada que lamentar, y por eso está de vuelta el día de hoy. Si están con Isaí y con los contendientes, Team Contendientes, y si están con el Massa, Team Famosos en redes sociales. Arroba. Exatron, Estados Unidos. El Massa en la primera ronda perdió. Isaí está derrotando el día de hoy. Vamos a ver cómo le va en la zona de tiro. Al corredor de carreras de obstáculos, el de Colorado Springs. Todo deporte general, popular, como baloncesto, fútbol, béisbol, se le da al Massa. Los lanzamientos del Massa, cuando ha tenido ese tipo de punterías, suma para los famosos. Ya ha tenido, de momento, una semana bastante positiva. Colocando los cubos, Isaí más rápido hacia el Massa, pero el Massa de inmediato termina. A lanzar las pelotas. Ahí Isaí. Ya tumba uno el Massa. Dos el Massa. Tres el Massa. Isaí responde. Pero la ventaja en este momento es para el Massa. Una más para Isaí. El Massa se quedó atascado ahí. Apunta el Massa. Falla. Nada. Baiza y Vidal. Tiene dos atrás Massa. Le gritan. Cae una más para Massa. A dos de la victoria está el Massa. No. A tres, a cuatro. Está Isaí. Isaí no terminó de caer. Quiero a los otros, le dice Fernando. Puede acomodar ese cubo. Buscando la pelota, ser espartano a toda velocidad. El Massa está aprovechando para acomodar el cubo. Tiene pelotas suficientes para acabar con la historia. Massa, venga. Uno. Falla Isaí. Dos. Ahí está para Massa. Sí, señor. Le quedan dos. Cuatro, Isaí. Tienes tres aquí. Massa tiene tres. Responde. Isaí. A dos están los dos. El Massa está a uno. Falla Massa. Isaí lo tiene también. A uno, Isaí. Vidal. Impresionante. Isaí viniendo de atrás. Y se queda con la victoria para los contendientes. Cuatro, tres en esta segunda ronda. Su tiempo. Dos cero siete. Aficionados del Hexatron. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo. Y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7-6 centro por Telemundo. Y los domingos de eliminación a la misma hora. ¿Quiere kız con el compañero? Del